Última hora. La noticia que ha conmocionado al mundo entero, el legendario Harry Belefanta, ícono de la música, el cine y la lucha por los derechos civiles, fallece a los 96 años en su domicilio de Nueva York, dejando un vacío imposible de llenar. ¿Qué ocurrió en sus últimos momentos? ¿Qué misterios rodean su vida y su legado? Te lo contamos todo aquí, en esta narración exclusiva. Harry Belefanta, nacido en el emblemático barrio de Harlem en 1927, con ascendencia jamaicana, alcanzó la fama en 1956 con el explosivo álbum Calypso, que popularizó exitazos como Day O y Jamaica Farewell. Pero eso no fue todo, Belefanta también dejó una huella imborrable en el mundo del cine, destacando en películas como Carmen Jones, en una época en la que la segregación racias dominaba a Estados Unidos y los afroamericanos eran relegados a papeles secundarios en la gran pantalla. Su lucha incansable contra las barreras raciales en EU lo llevó a ser comparado con gigantes de la música como Louis Armstrong, ella Fitzgerald y su contemporáneo Sidney Poitier. Pero lo que quizá no sepas es que, en 1968, cuando la cantante británica Petule Clark invitó a Belefanta a un programa especial de la cadena de televisión NBC, se desató una polémica histórica cuando ambos cantaron un dúo y Clark, en un gesto cariñoso, tocó la mano de Belefanta. Un momento que estuvo a punto de ser censurado por la empresa Primaus Motors por temor a ofender al público del sur de Estados Unidos. Además, Belefanta fue una figura clave en el movimiento por los derechos civiles, amigo personal del reverendo Martin Luther King y participante en la histórica marcha en Washington de 1963, la del famoso discurso, y Avia Dream, tengo un sueño. Gracias a su influencia, consiguió el apoyo de estrellas de Hollywood como Paul Newman y Marlon Brando, e incluso fue nombrado asesor cultural del recién creado Cuerpo de Paz por el presidente John F. Kennedy. Siempre involucrado en política, llegó a tachar al presidente estadounidense George W. Bush como el mayor de los terroristas por la invasión de Irak de 2003. Y ahora, a sus 96 años, Harry Belefanta nos ha dejado en circunstancias misteriosas, pero su legado vivirá para siempre en la historia de la música, el cine y la lucha por la igualdad. No te pierdas este video en el que desvelamos todos los secretos y detalles de la vida de esta leyenda. Hasta siempre, Harry Belefanta. Esperamos que hayas disfrutado este video de Yucalai. Si te ha gustado, no olvides hacer lo siguiente para apoyar al canal y seguir disfrutando de más contenido increíble. Dale like al video. Un pequeño gesto como este puede marcar una gran diferencia para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y mejorando el contenido para ti. Suscríbete al canal Yucalai. Al hacerlo, te unirás a nuestra increíble comunidad y serás el primero en enterarte de nuestras novedades. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Comparte el video con tus amigos y familiares. Al difundir nuestro contenido, ayudas a que más personas conozcan Yucalai y nos apoyas en nuestra misión de seguir creciendo y compartiendo lo que más nos apasiona. Muchas gracias por ser parte de la familia Yucalai. Hasta el próximo video.